Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Escuela de Mujeres. Hoy abarcaremos con un tema, el abuso sexual. Yo soy Yurley Gutiérrez Giraldo y me encuentro con mi compañera, Síndica Noles Morales. Sí, Yurley, así como tú dices, el abuso sexual es algo muy común en nuestro país. Entonces es algo a lo que hay que ponerle mucha cuenta, ¿no? Entonces eso es algo que puede ocurrir en cualquier parte, no solamente aquí en el municipio. Entonces, nosotras queremos referirnos a ese tema, porque sería muy bueno que los padres en casa tomemos precauciones necesarias para nuestros niños. Y no nos pongamos a fijarnos en que sean niñas o niños. Los niños se deben de cuidar por igual. Tanto niñas como niños corren ese mismo riesgo. ¿Qué piensas tú? Pues, Cindy, es verdad. Eso sí es muy cierto porque igual así como la niña y el niño corren el mismo riesgo. Y como decías tú, hay que poner cuidado desde la casa, porque desde la casa se puede quizás hasta fomentar el abuso sexual entre familiares. Pues, en nuestro país se han visto casos de que por las noticias hasta deciden que dicen que el tío, el primo, que este, que aquello abusó de un niño. Pues, así también puede pasar en cualquier lugar. En nuestro municipio, Acandí, la comisaría de familia nos ha regalado un informe y nos dice que el abuso sexual aquí en nuestro municipio se ha venido con casos de seis casos. Seis casos que, pues, pueden ser como muy revelantes, muy, muy pocos porque pueden haber más casos de abuso sexual. Que, como les decíamos nosotros, pueden ir desde la casa, pero también desde un vecino, que el vecino de la cuadra, o que el hermanito, muchos, o sea, se ven muchas. En la escuela propia también, porque en la escuela, como nos damos de cuenta, hay muchas etapas de niños, hay grandes, medianas, pequeñas, pequeños, etc. Entonces, la idea es tener comunicación con los menores, con los adolescentes, ganarse esa confianza de ser el mejor amigo, que él siempre te cuente tus problemas, y así esa carga, si ese niño, si ese adolescente o un niño está pasando por eso, va a ser menos. Claro, Cindy, así es, y como es eso, que hay que tener la comunicación con los niños y niñas. Si los padres, o nosotros como hermanos mayores, le prestamos la mayor importancia, que la comunicación, que el diálogo con él, quizás ese niño o esa niña que pronto está siendo víctima de un abuso sexual, él va a recorrer a contarles, mami, tal cosa, mami, mire, esto me está pasando. Y el abuso sexual, no es solamente, hay que recalcar eso, no es solamente, por decirlo así, la expresión, solamente que un hombre, el teófilo, sea que, por decirlo así la palabra, la penetración a un bebé, a un niño, a un adolescente, sino que también el requerir que ese niño comience a manipular sus genitales, sus partes íntimas. Todo eso abarca el abuso sexual, Cindy, ¿qué te parece? No, me parece que así como tú lo dices, Yurley, eso es muy importante. Entonces, invitamos a todos los padres a que tengan confianza con los niños, a que se comuniquen más con ellos, que charlen con ellos, que les brinden esa confianza del mejor amigo, que si el hermanito mayor aborde también al hermano pequeño, que le preste mucha atención, lo convierta en su mejor amigo, siempre lo tenga presente en todo, en los juegos, porque muchas veces hay niños, o sea, por lo general los que recurren a pasarles esos casos son los niños más pequeños, porque, ah, es que mi mamá siempre le presta atención a mi hermano el mayor, ¿me entiendes? Entonces, invitamos a todos los hermanos mayores, a los adultos, a los padres, a los abuelos, de que no los regañen, sino que simplemente se dediquen a ser sus mejores amigos. Exacto, a hacer esa compañía en familia, a que estén con ellos en esos momentos. Hay que también recalcar algo, y es de que el abuso sexual puede traer muchos problemas psicológicos, emocionales y hasta físicos en los niños y niñas. Claro, Yulia, y sobre todo en la vida adulta, ¿no? Porque todos tenemos una fase de cuando un niño que no la superamos aún siendo adulto. Entonces, por eso estamos tocando este tema, ¿no? Porque hay cosas de la niñez y de la adolescencia que nos afectan a nosotros ya como adultos, y que a veces tenemos ese temor de que se repita con nuestros hijos. Por eso estamos hablando de este tema, para que entren en confianza los padres con los niños, los hermanos con los hermanitos, etc. Y así se conviertan uno en el otro mejores amigos, y eviten que estas cosas pasen. Claro, pues Cindy, a ver, eso sí es muy cierto, y ante todo la compañía y la comunicación, ¿no? Porque a veces los niños cuando surgen de eso, ellos entran en miedo, depresión, algunos se vuelven agresivos, son causas que por ser abusados, ellos requieren a esto. Muchas veces uno ve que el niño ya le da miedo salir a la calle, si de pronto fue abusado por un vecino, por el vecino del lado, él ya le da miedo salir a la calle, le da miedo estar con los amiguitos, muchas causas que van surgiendo con estos niños. Y lamentablemente, se puede decir que estos casos que han pasado, han dañado la vida de muchos niños y niñas. No, y no solo de niños, también de adultos. Claro que sí, porque también los adultos, pues también pueden surgir estos casos en ellos. Ah, y sobre todo, porque a veces también se desarrolla sobre los familiares y muchas veces hay niños que se atreven a comunicarle a los adultos, a los demás miembros de la casa y no le creen, ay no, pero es que es un lado que se ve que es tan serio, tan esto. No, debemos de creerle al niño y que no es, o sea, definitivamente enfrentar a esa persona porque esa persona obviamente va a dejar al niño como mentiroso. Simplemente observar más a esa persona y al niño y prestar más atención a lo que el niño dice. Así evitamos muchas cosas porque hay muchos lobos vestidos de oveja. Exacto, que van así bien, con pasos bien gigantes, tomando a esos niños y a esas niñas como víctimas. Padres de familia, padres acandileros, porque es que queremos tratar ahora es con los acandileros. Por favor, miren bien con quienes también están dejando a sus hijos, porque muchas veces uno no, debemos al niño con el vecino, con esa persona y uno no sabe qué puede ocurrir. Y como les decimos, los niños por medio de eso, cuando son abusados, lamentablemente llegan casos emocionales que a ellos los van dañando y por eso el miedo y ellos no cuentan nada, no dicen nada, sino que solamente se quedan callados por el miedo de seguir siendo abusados o de quizás algo peor. Claro, y así como tú dices, entonces, o sea, sobre todo observar las actividades del adulto, cómo se comporta con el niño y digamos algo, si lo dejamos con el vecino, vamos a decirle al vecino, no, nos vamos. Y ya si el niño ya nos puso una queja de ese adulto, disimuladamente regresar y observar cómo ese adulto trata a ese menor y así comprobaremos si lo que el niño está diciendo es mentira o es verdad, ¿me entiendes? Entonces, para mí es muy importante conservemos los niños, para todos los padres en general, porque no digamos que yo soy el ejemplo de madre perfecta, porque yo también tengo muchos descuidos con mis niños, igual como ya les he dicho, soy madre soltera, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a buscar que la leche, que la comida, que una cosa que la... Y sí, tengo descuido. Por lo mismo, les comunico y tengo mucha, o sea, la única, o sea, lo único que me da confianza al salir es que yo le tengo entera confianza a mi hijo el mayor y él siempre me cuenta lo que pasa, que le dijeron, que le hicieron. Entonces, todo eso es importante de que ustedes tengan esa confianza con sus hijos. Y observar la queja del adulto cuando el niño le diga, no, es que Julano me hizo esto, observe más a esa persona de lo normal, pues, por decirlo así, hay que ponerle más atención, hay que prestarle más atención a esa persona, no es que el niño lo diga de pronto porque es que le cabe mal, no. Hay que ponerle cuenta al niño y más a esa persona que el niño dice que lo está maltratando o lo está abusando sensualmente. Sí, sí, sí. O sea, hay que creerle al niño, hay que tener como esa entera confianza. Y una de esas que ustedes pueden, digamos así, ustedes se preguntan, ay, no, pero yo cómo voy a saber si mi hijo fue abusado o cómo me voy a dar de cuenta. Pues obviamente, ustedes deben mirar qué síntomas o qué actitudes presenta su niño cuando, qué actitudes presenta su niño en el momento de esa reacción. Usted puede decir, no, mi hijo es alegre, mi hijo es eso, pero ya después en un tiempo determinado, él entra en una depresión, le pasa eso, aquello. Usted ahí se va dando de cuenta qué actitud está tomando a su hijo y se puede dar de cuenta qué está pasando con él y creerle y entrar a fondo información de saber qué le está pasando al niño. Claro, sobre todo en la actitud del niño, porque si el niño era muy imperativo y de un momento a otro el niño está muy quieto, está muy, muy estresado, le gusta andar muy encerrado, ya no juega con los amiguitos. Todos esos son síntomas que presenta un niño que está recibiendo bullying o está siendo atacado sexualmente. Exacto, así es. Sinceramente que esos son síntomas que lamentablemente van causando un daño emocional en los niños. Y psicológico. Exactamente. Y todo esto que va pasando, todo este abuso que va surgiendo, ya esos niños ya no, ellos no, no, de pronto que nosotras nos reunamos aquí con ellos, mire, vea, haga eso, ya ellos no van a, no van a ser los mismos, ya ellos necesitan una ayuda psicológica, una ayuda médica, necesitan ayudas profesionales para poder salir de lo que ellos pasaron. Cierto que sí, Filden. Claro, así es como tú dices, Yurley, entonces es importante de que tomemos en cuenta a los niños y sobre todo a ese adulto que está, en que el niño está señalando como su verdugo. Exactamente, entonces tenemos que prestarle mucha atención a los niños cuando nos dicen ay, es que mira que gulanito me miró mal. Tienes que prestarle atención y por delante de ti esa persona trata a tu hijo de maravilla y lo mira con los mejores ojos y el niño por detrás te está diciendo, no, que lo está mirando mal, que está, hay que creerle al niño, no en esa cajita de ángel que te está colocando esa persona adulta, porque los adultos tenemos la facilidad de mentir. Exacto, así es. Miren, ten evidentes, si tu niño te dice que no quiere estar con esa persona, muchas veces, como hablamos ahorita de los cuidados que nosotros dejamos a nuestro hijo con una persona, dice mami, mami, no, yo no quiero, ustedes como padres deben de saber el por qué no ellos quieren estar con esa persona. O sea, tienen que mirar, tienen que comunicarse con ellos y saber el por qué, como les estoy diciendo, por qué no quieren estar con X o Y. Y sobre todo en un leyes, o sea, tomar en cuenta que tú has convivido con esa persona toda la vida y por qué ahora tu niño no quiere aceptar esa persona, si tú todo el tiempo has con, y supuestamente la conoces también y el niño no me todo, pero por qué si yo, si él es como mi hermano, es como mi amigo, es como mi papá, como mi tío, porque ahora el niño no quiere compartir con él, si antes lo hacía. Tienen que prestarle mucha atención, ese adulto está cometiendo alguna agresión a ese menor o a ese adolescente, entonces tenemos que tomar más en cuenta cada palabra que los niños dicen, cada reacción, cada actitud, cada demostración que los niños estén presentando en su momento, porque eso a ellos los puede llevar a cometer cosas. Muchos niños o adolescentes, cuando pasan con esto, ellos se van que al alcohol, o las niñas ya hacen que las drogas, o sea, se meten en tantas cosas porque ya esto los ha llevado a un mérito de depresión emocional y psicológicamente y eso va a abordar que sus vidas se derrumben día a día. Y muchos de los padres, nosotros los padres somos culpables de que nuestros hijos anden hoy en día en la drogadición, en el alcoholismo, en el vandalismo, porque hay muchos que, hay niños que están andando, o sea, metidos en pandillas y todo eso, y todos dicen, pero ¿por qué? Si yo lo crie bien, si yo le doy una buena educación. De pronto le diste esa educación y sí, le prestaste toda esa atención, pero no le diste la confianza necesaria para que ese niño te comentara lo que le pasaba cuando niño, o sea, ahora ese adolescente está tomando actitudes groseras y está, o sea, está rebelde, está actuando rebeldemente por medio de esas causas, que por esa, por medio de esos, del abuso que sufrió cuando niño. Entonces, padre, si tu hijo es drogadicto, pregúntale cómo llegó allí, por qué lo hizo, no lo juzgues, sino que sencillamente tú no hiciste huevo avicioso, no, llama a tu hijo, tu adolescente, siéntalo, diagula con él, explícale qué lo llevó a ese estado, porque muchas veces los drogadictos y los alcohólicos se refugian en eso por problemas que tienen en la casa. Los adolescentes hoy en día, los padres les damos mucha libertad a nuestros adolescentes, pero no los tomamos en cuenta, nunca hablamos con ellos, nunca les preguntamos cómo les fue en la escuela, cómo te fue con el vecino, cómo te fue con mi tío, cuando te fue con él, con mi tía, porque como estamos hablando aquí con mi compañera Yule, los abusos se pueden presentar tanto en niños como en niñas, y puede ser de ambos sexos, puede ser de una adulta como de un adulto, o sea, puede ser de ambas partes. Entonces, tenemos que tomar más en cuenta a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque están en las drogas, porque están fumando marihuana, por decirlo así, pero es que no, que hay muchas mamás, es que tú ibas a nacer desde chiquitico te vi la pinta de marihuana y lo no en eso. Algo pasa, algo está pasando ahí, porque ese niño llegó a esas circunstancias de estar en donde está. Exacto, hay que mirar las causas y las circunstancias que este niño está presentando. Padres de familia, muchos también dirán, bueno, mi hijo le está pasando esto, yo quiero tomar medidas que me pueda, como, que la ley me pueda dar como esa aferración. La comisaría de familia de nuestro municipio está encargada para estos casos de abuso sexual. Ella es la encargada de que le puede ayudar a usted, de que puede abrigarle, puede darle la mayor información adecuada para usted tener en cuenta y prevenir los casos que van pasando. La comisaría de familia. Entonces, padres de familia, recuerden, un abuso sexual puede y es un daño para un niño y un menor de edad. Para un adolescente, sobre todo en su vida, durante su vida, durante su madurez como adulto. Entonces, los invitamos que vayan, denuncien, la comisaría de familia está ahí, ahí los atiende la comisaría de familia, y está dispuesta a escucharlo, dispuesta a escucharlo, a ayudarlo en todo ese proceso del niño. Y adolescentes, niños, adultos, los invitamos que por favor denuncien, no dejen esas cosas impunen, porque eso es un daño psicológico aún mayor para ese niño, ese adolescente que lo va a llevar a la duradicción, a robar, a estar en pandilla, a muchas cosas. Entonces, escuchemos a nuestros hijos. Pues sí, así como dice nuestra compañera Cindy, Cindy, perdón, padres de familia, hay que ir a la comisaría, hay que presentar esas quejas para así poder obtener una mayor respuesta para lo que está sucediendo con los niños. Y un consejo sobre todo en qué se puede hacer en estos casos, qué castigo le da la ley a esas personas abusivas, porque son abusivas esas personas, son posesivas y abusan de esa pequeña persona que de pronto no tiene la confianza. Que es inocente. Exacto, y no tiene la confianza que tiene un adulto con otro adulto, porque tú y yo somos adultos ya, y tú no le vas a creer a un niño que te diga, Yule, te van a matar, ¿cierto? Por el niño te matan. En cambio que viene un adulto y te diga, Yule, corre, te van a matar y tú sales corriendo. Entonces eso es lo que pasa, debemos de tener más creencia en los niños que en los adultos, porque los adultos tenemos la facilidad de mentir. Así es, bueno, recuerden padres de familia, gente de Acandí, televidentes que nos están siguiendo por este programa, que la comisaría, como le decimos ahora de familia de nuestro municipio, está atentos para escucharlos. Y la comisaria, la nueva comisaria se llama Yara Vázquez, ella también estará ahí atento con ustedes para escuchar sus quejas, sus problemas. Y recuerden algo, que así como la comisaría también está dispuesta, la fiscalía igualmente. O sea, acurran a la ley, vayan, denuncien, porque esas personas teófilas, esas personas que están causando daños, deben de estar encerradas, no por ahí causando y causando y causando más daños. Estoy de acuerdo contigo, Yurley. Bueno, así le damos fin a nuestro programa, que tengan una bonita tarde. Los invitamos a que nos sigan viendo en redes sociales y en nuestro canal Acandí TV. Esto fue todo por el día de hoy. Chao. Chao, que estén muy bien. Recuerden que sus presentadoras son Yurley Gutiérrez, Giraldo y Cindy Canoles Morales. Colócate los brackets, mejora tu sonrisa, donde voto. Estamos ubicados en Calle La Habana. Se realizan instalaciones de brackets y también reparaciones, entre otros procedimientos odontológicos.